S.F. Debris presenta El viaje de la sombra Octava parte, decisiones fatíricas Con todo lo que pasaba con Lucasfilm, El Rancho y su vida, George Lucas tomó una decisión sobre el futuro de Star Wars. Ya le había dicho a la audiencia que habría una trilogía precuela al renombrar Episodio 5 a la segunda película. Y se comprometería eso al renombrar la original, Episodio 4, al relanzarla al siguiente año. No se estaba comprometiendo a eso, claro. Podía hacer lo que él quisiera. Técnicamente ni tenía por qué hacer una tercera, aunque para ese entonces aldeanos furiosos habrían quemado Lucasfilm si hacía eso. Pero una cosa que no tenía por qué hacer era comprometerse a una trilogía de secuelas. Cierto era parte del plan, pero no estaba escrito en piedra, o en grandes caracteres amarillos con un fondo estrellado. Tenía dos pelotas en el aire que tenía que o seguir malabareando o arrojarlas, el destino del emperador y la otra a la que se refería Yoda. El primero era fácil. En lugar de matar a Vader y hacer que el emperador tomara su puesto como villano de las secuelas, Lucas podía solo matar al emperador al final de la tercera película. Y si llegaba a hacer las secuelas al final, bueno, nada evitaba que creara un nuevo villano. La otra no era tan fácil. Esta era la hermana gemela de Luke, aunque no se especificaría, quien tendría un rol principal en las secuelas. No había problema en revelar su existencia en el episodio 6 sin mostrarla, siempre que llegara a aparecer finalmente en el episodio 7 para resolver ese cabo suelto. No podía hacer una revelación tan tremenda y dejarla sin resolver. Así que Lucas estaba acorralado. Tenía que encontrar una identidad para la otra, pero la historia ya tenía demasiados personajes. Y Lucas le dijo a Billy Dee Williams que Lando tendría un rol mayor en la película. Y le dijo a Alec Guinness que tendría mejores escenas que las que tuvo en Imperio, el cual había decepcionado bastante a Guinness. Cuatro protagonistas, tres secundarios, dos villanos principales, dos maestros Jedi. No había lugar para una hermana perdida. Así que Lucas estaba atrapado. Solo podía hacer una de dos cosas. Seguir adelante con las secuelas. O hacer de uno de los personajes existentes la otra. Así que en su primer planteamiento para la tercera película, Lucas insertó una pequeña nota encima de una escena con Han y Leia. La palabra, hermana. La primera señal de que tomó su decisión. Era de hecho la única que podía tomar. Los droides claramente no contarían como la otra. Chewbacca el Jedi sería objeto de burla. Y elevar a un personaje menor como Wedge traería los mismos problemas que tenía el introducir a la hermana. Luego de su conducta en Imperio, Lando sería un personaje poco probable para entrenamiento Jedi. Y si bien Han había tenido un cambio, la idea del malandro boca floja convirtiéndose en un estudiante de las artes Jedi simplemente no servía. Le quitaría el personaje de lo que lo hacía divertido. Y eso sin contar con el hecho de que no había garantía de que Harrison Ford regresara para la tercera. Así que no podía armar nada con eso tampoco. Así que Leia fue elegida como hermana porque fue la única que se quedó sin silla cuando la música dejó de sonar. Era el personaje que chocaba menos con la idea de ser ese rol. Pero hubo varios problemas. Sí, estaba la escena en el halcón. Que igual que en la película original con la escena de Owen y Beru podía apoyar a este retconeado. Pero habían otros problemas. Primero, si era tan poderosa en la fuerza, ¿cómo es que Vader podía retener físicamente a Leia y aún así no sentir su conexión o su potencial? Cuando claramente podía sentir a Luke y Ben a largas distancias. Y segundo, las películas dejaron claro que este era un triángulo amoroso. El revelar que dos de sus patas son hermanos causa un montón de problemas. Cuando hicieron el juego de cartas, esto fue apuntado con un par de cartas que se llamaron Esto está mal y Esto sigue estando mal. A diferencia del breve beso de la suerte en la original, los besos de Imperio son más del tipo romántico. Aún cuando uno era solo para hacer sentir celoso a Han. Y tercero, el hecho de hacerla su hermana empieza a estirar la credulidad. El que Vader sea su padre es una revelación chocante. El que Leia sea su hermana puede parecer una simple coincidencia. Una treta que disminuye la gravedad de la revelación de Vader. Pero a pesar de los problemas, Lucas decidió que este retconeado eliminaría el problema más grande que representaba la otra. Aún así, Mark Hamill le llamó la atención sobre esto, acusándolo de improvisar sobre la marcha. Pero Lucas le insistió que no solo era intencional, sino que siempre fue el plan. Algo que diría bastante sobre Star Wars con los años. Lidiando con la historia de Obi-Wan en la película original, siendo diferente a lo que sabríamos después, Lucas hizo que defendiera la mentira al decir que... No era una mentira. Era la verdad desde cierto punto de vista. Esta era la excusa de Lucas ahora. El por qué diría algo que era diametralmente opuesto a los hechos. Lo que decía podía ser considerado verdad en esos momentos desde su punto de vista. En este caso, Leia fue concebida espiritualmente como una gemela a Luke en la formación del guión original. Así que, hacerla literalmente la gemela y decir que siempre fue la intención es cierto desde cierto punto de vista. Pero no es un hecho preciso. Entre otras razones, por la razón que en el guión original, Luke debía ser mucho mayor a lo que era Leia. Ella debía tener solo 16 y su edad fue aumentada para que coincidiera con la de Luke solo porque, como gemelos, tenían qué. Así que, esta aproximación lleva a los problemas de determinar cuál es una memoria preferida de los eventos y cuál refleja mejor la realidad. Hay momentos donde Lucas dice cosas que son completamente contrarias a las cosas que yo les he dicho. Pero hay un patrón consistente en ello. De nuevo, no lo acuso de mentir, sino que está recordando cosas que son verdad de cierta manera, aun cuando no son un hecho preciso. Por ejemplo, Lucas fue con Howard Kassanjian y le sugirió que la película se llamara El Regreso del Jedi. Kassanjian le comentó que sonaba algo débil, así que Lucas lo cambió por La Venganza del Jedi. Revenge of the Jedi Y luego, a última hora, reforzado por cartas de los fans que decían que un Jedi no tomaría venganza, lo cambió de nuevo a El Regreso del Jedi. Esto es respaldado por varias fuentes, las dos más fuertes siendo, 1. Un reporte de análisis de mercado de Lucasfilm que específicamente preguntó si Regreso o Venganza serían un mejor título. Y 2. Lucasfilm presionó a Paramount para que cambiara el título de Star Trek II, La Venganza de Khan, a otra cosa que no fuera tan similar a La Venganza del Jedi. Y aun así, Lucas diría públicamente que todas las menciones eran solo para engañar a la gente y que siempre iba a ser El Regreso. Y desde cierto punto de vista, así fue. Lucas siempre quiso usar ese nombre, pero como en otras ocasiones, difiere de tantos otros recuentos. O tomen el cuento de que el guión original de Star Wars era tan grande que tuvo que cortarlo en tercios y hacer de estos una trilogía. Lucas sí usaría elementos descartados de la original en la segunda y tercera película. La segunda usaría los asteroides y la ciudad flotante. La tercera, la batalla en una nube boscosa llena de primitivos sobreponiéndose a la tecnología. Pero esto es muy diferente a lo que Lucas afirma con lo que los guiones siendo deliberadamente divididos para futuro uso. Especialmente cuando, si recuerdan, la primera secuela se suponía que fuera El Ojo de la Mente, que tiene más en común con Cazadores del Arca Perdida que las otras secuelas de Star Wars. Los efectos de esta subconsciente o deliberada reescritura de la historia salen a la luz especialmente cuando uno lee la biografía de George Lucas escrita por Dale Pollock. Pollock estuvo presente durante la mayor parte de la filmación de la tercera para poder tener una mejor perspectiva de George Lucas. Bueno, Lucas estaba muy molesto con el resultado final. Creyó que era una crítica feroz. Pero si uno busca críticas sobre el libro, se revela lo opuesto. Si alguien tiene una queja sobre el libro, es que es demasiado pro-Lucas. Si uno ve los trabajos aprobados por Lucasfilm desde entonces, casi siempre tienen esta especie de vueltas sobre el asunto. El regreso del Jedi tendría mucho dinero desperdiciado debido a la falta de organización en preproducción, así como días perdidos en filmación en locaciones debido al clima. Además, que Lucas pediría más y más regrabaciones durante postproducción que aumentaron el presupuesto de tal manera que, al final del día, el regreso del Jedi tendría que ganar 115 millones de dólares solo para cubrir los gastos. No apunto todo esto solo para decir, miren todos los errores que cometieron, miren todos los malos planes que hicieron, o algo por el estilo. Estas son cosas que se entiende el por qué pasaron, igual que pasó con el Imperio Contraataca. Y aún así, es una situación totalmente diferente. 115 millones de dólares solo para cubrir los gastos. Cuando recuerden, 200 millones en taquilla doméstica para el Imperio Contraataca era una cantidad récord. Y sería más del doble de lo que Lucas proyectaba con el Imperio Contraataca. Unos meros 50 millones versus 115 millones. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia era que el regreso del Jedi dependía del mismo Lucas. Él tomaba las decisiones, así que por supuesto, lo que aprobaba Lucasfilm mostraba las cosas de manera totalmente diferente. Sobrecostos en el regreso del Jedi son una parte entendible del negocio. Sobrecostos en el Imperio Contraataca son una señal de una mala gestión. Descubrirás que muchas de las verdades que aceptamos dependen bastante de nuestro punto de vista. El problema financiero que estaba llevando Lucasfilm contra la pared era el rancho Skywalker. Desde un punto de vista de inversión, todo el plan era insensato. Si creaban un edificio normal en la ciudad para algo como esto y no funcionaba, siempre podía venderse, al menos retendría su valor. Pero lo que Lucas tenía en mente era lo opuesto a una inversión. Se hizo una estimación que por cada dólar que gastaba al construir el rancho, obtenía alrededor de 15 centavos de ganancia. Pero Lucas se mantuvo firme. El rancho era la única razón de que todo esto existiese. Escúchame, este es mi sueño, no el tuyo, le dijo al nuevo presidente de Lucasfilm, Robert Grever. Este es mi sueño y yo soy el dueño de la compañía. Y claro que lo era. Y todos lo siguieron en cualquier plan que tuviera. Pero la razón de la preocupación era, a pesar del éxito sin precedentes de Imperio, Lucasfilm estaba quemando dinero durante la preproducción de Star Wars 3. Lucas quería financiarla él mismo de nuevo. Pero con solo 12 millones de dólares, sería difícil hacer lo que se presupuestaba como una película de 30 millones. Y la película costaría más de 43 millones de dólares al final. Y eso sin contar con 3 millones de dólares perdidos durante una especulación con la libre esterlina. Así que, financiamiento externo sería necesario de nuevo. También necesitaría mayor participación de 20th Century Fox. Esto sería otro problema. Fox estaba insatisfecho con ciertos aspectos del trato de El Imperio Contra Ataca. Y estaban frustrados con las complejidades sobre la primera película. Fox empezó a argumentar que, si Lucas dejaba de hacer secuelas de Star Wars, tendrían el derecho a hacerlas ellos mismos. Y que si quisieran, podrían hacer un remake del Star Wars original. También estaba la preocupación de licenciar personajes en las secuelas que aparecieron en la película original. Y como eso fue agregado a su argumento. Era un desastre de primera clase. Y arreglarlo sería una tarea hercúlea. Bueno, ya que esta situación no es lo bastante tonta, Fox acababa de ser comprada por Marvin Davis, un vociferante magnate del petróleo de más de metro noventa que iba a esas reuniones personalmente. Era el completo opuesto del introvertido Lucas, llegando a la reunión gritando, ¡Georgie! Levantándolo en un enorme abrazo de oso, dejando a Lucas muy incómodo. Pero lo que ayudó a las negociaciones fue agregar una cláusula especial que permitía que su estudio se separara de Fox si alguna vez quería. Era en caso que Marvin Davis llegara a dejar Fox, lo cual, obviamente, hizo un año después del estreno de El Regreso del Jedi, y Fox quedó en, bueno, una muy mala posición. Lo que Fox obtuvo en el corto plazo fue los derechos para televisión y el lanzamiento de VHS de la película original. Y se estipuló que Fox retendría los derechos de la película original, con todos los otros derechos para Lucasfilm. Es por eso que la adquisición de Fox por parte de Disney resolvería muchos problemas. Si bien mayor atención se puso al hecho que algunos personajes de Marvel regresaban a Marvel, esto también significaba que los derechos de todas las películas de Star Wars eran propiedad de una sola compañía ahora. O sea, que ahora podías conseguir todas las películas en un solo paquete sin necesidad de los abogados. Firmaron un contrato para El Regreso del Jedi, alias La Venganza del Jedi, alias Blue Harvest. Este último fue idea de Cassandian, pues notó que no solo la gente buscaba entre su basura información sobre Star Wars 3, sino que cualquiera que escuchaba a Star Wars aumentaba los precios inmediatamente. Al usar Blue Harvest, podrían tal vez evitar ambos problemas. Lo cual era bueno, pues como dije, preproducción tenía problemas, en parte porque... nadie estaba seguro de qué se trataría la película. Mark Wan se sorprendió al regresar a Londres al ver que muchos recursos eran usados para crear un campo de lava para la película, basados en un escenario que fue quitado de la historia. Perfectamente entendible, como dije. Estas cosas pasan a veces. Pero esto mostraba qué tan importante era tener las cosas en orden para evitar desperdiciar más del ya de por sí poco efectivo del estudio. Lo que El Regreso necesitaba era... bueno... un guión. ¡Gracias!